Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, existen los comités de comunicaciones. Fíjate que una de nuestras mayores, de las cosas a las que le hemos dedicado más en la discusión de este proyecto, tiene que ver con desarrollar condiciones que permitan fortalecer la estructura como un todo. Es decir, la ciudad comunal forma parte de un sistema de agregación. Ese sistema de agregación tiene como base el consejo comunal, que se agrega a un conjunto o a una instancia que es la comuna. Y estas comunas, a su vez, ahora lo que estamos planteando es el debate de agruparlas en ese sistema a la escala de ciudades comunales. Pero la base no se puede, digamos, mermar, deteriorar, que es una de las cosas que observamos con preocupación. Y esos comités, esos consejos comunales, tienen comités de comunicación. Y el ejercicio de la comunicación desde la base es el elemento fundamental para que se pueda, digamos, extrapolar y expresar en cada una de las instancias o cada una de las escalas de este sistema de agregación. Creo yo que eso es lo fundamental. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.